Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Kayuri, bienvenidos una vez más al canal y en este video hablaremos sobre Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta La autora narra de forma cruda y sentimental la historia de una ruptura amorosa, el día a día, el dolor de seguir en soledad y la sencillez de encontrar al fin la paz La historia comienza con la idea general de nuestros protagonistas Emiliano y María como pareja como dos personas individuales, no, como si fueran uno solo Todos los días son nuestros está contado desde la perspectiva de María una mujer de 30 años que tras 10 años de aparente seguridad se separa de Emiliano su pareja desde los 20 años Un poquito más y contamos que se conocieron en la prepa con 15, 16 años más o menos y desde entonces pues ya andaban ahí coqueteando que sí y que no Ya saben, cosas de adolescentes María va dando tropiezo tras tropiezo después de la separación y pasa por todo lo que se puedan imaginar tras un rompimiento de una relación tan larga pasa desde la indiferencia hasta casi rogar Bueno, literalmente rogar, casi Me he encantado esta historia porque hay tanta verdad en ello hay descubrimiento y es que en el plano emocional me abandoné completamente a la historia Necesitaba palabras que me dijeran lo que era perderse y volverse a encontrar a uno mismo en el lado pensante racional reconocer que al perder o desilusionarte de alguien cualquier rubro de la vida en la que se rijan y comienzan a notar y sobre todo a aceptar las cosas que te molestan o afectan de alguna manera te enseña a dejar de justificar las cosas, las situaciones todo lo que pasa a tu alrededor Altamente recomendada Si quieres sufrir un poco, he de admitir que yo lloré con casi todo el libro está lleno de verdad de unas frases desgarradoras definitivamente no se pueden perder esta historia Es genial y vale la pena que todo el mundo la lea Los personajes favoritos fueron Carmen que es la mamá de María La hizo una libre pensadora como dice ella Necesitan leer el libro y conocer este concepto y agregarlo a su vida Y no podía dejar de lado a Roberta y a Paloma que son las mejores amigas de María Siento muy feliz porque tengo en mi vida a una amiga que realmente cumple con los requisitos que tienen Roberta y Paloma Me gusta lo que cada una significa para María y lo que María representa para estos dos personajes Realmente desearán tener a una amiga como ellas La belleza del amor de madre La fuerza de la amistad y la superación de una ruptura y una pérdida hicieron de María una mujer dispuesta a vivir a luchar Se convirtió en una mujer entera al final de la historia Tienen que leerlo Conocer a María Y vivir con ella El dolor de una ruptura tan abrupta Y superarla Con todos sus tropiezos y lo que eso implica Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que nosotros nos vemos Y nos leemos Hasta la próxima Recuerda que si te gustó este video No olvides suscribirte Dejar tu comentario Y darle me gusta ¡Nos vemos!